Vicente. Buenos días, Federico. Por favor, ¿estás en disposición de confirmarnos lo que yo había leído por ahí? Sí, señor Soria, el ministro, ficha para Industria a Valdano, a Zubizarreta, incluso a Corbala. ¿Zubimaleta? ¿Zubimaleta? Para una motivación extra de los funcionarios del ministro. El que dijo la semana pasada que antes le daría el balón de oro a Tello, que a Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo. Bueno, pues mira... Tello, antes Tello que Cristiano, o sea... Entre los dos votarían a Messi, Messi y Tello, serían los tres votos de los dos. Mira, mejor que Riverino, por lo menos estorba menos, ¿no? Así seguro se lo darían los tres mejores jugadores del mundo. Messi, Messi lesionado y Messi, pues Messi muerto, que también sería el mejor, sí, post-morte también. Pero, o sea, a Zubizarreta y a Valdano. Sí, es una empresa en la que están, eso, Valdano, Zubizarreta y Corbala como parte del accionariado. Pero ¿qué pasa? ¿Que Soria es también del Barça o qué? Busca motivación para su... Hombre, motivación, vamos. Yo veo a Valdano y tengo una motivación enorme para salir zumbando. Te digo, me voy a pasar a la luz de gas o al butano. ¡Qué horror! Bueno, pues te cuento rápidamente que España el otro día ganó en Malabo frente a Guinea Ecuatorial 1-2 y yo no sé por qué nos sorprende la dureza de los jugadores ecuatorguinianos si tenían 5 millones encima de la mesa de prima. Lo raro es que hubieran salido en plan amistoso. Eso es verdad. Era el amistoso de sus vidas, de hecho. Bueno, amistoso como amistoso, no ganarán ese dinero ni en 27 vidas. O sea, bueno, a Xavi Alonso no lo mataron de milagro. Xavi Alonso sufrió una entrada extremadamente violenta, pero ya entrenó anoche con la selección en el Soccer City, así que incluso va a poder jugar. Espero que no lo saquen. Bueno, por ahora puede ser de la parte de mañana, recordemos. Bueno, aunque el martes del Bosque de la Masía es capaz de cualquier cosa. Mañana juega España frente a Sudáfrica en este tour de los campeones por el continente africano. Villar se comprometió a llevar a Pochestrom y al Soccer City nuevamente la Copa de Campeones del Mundo con la camiseta de España y el bordado de la estrella. Y a los jugadores les hacía ilusión volver al Soccer City como campeones y mañana han pedido jugar los campeones del mundo. Pues jugarán los campeones del mundo, pero incluso si hay alguien lesionado jugará con muletas. Pero hombre, ¿cómo no van a jugar? Si ellos quieren, si son de los nuestros. El que no va a poder jugar seguro, ya te lo digo, es Sammy Quedira, que va a estar hasta fin de temporada lesionado y eso va a obligar a Carlo Ancelotti a hacer cambios en el medio del campo. O sea, que no va a tener más remedio que hasta el mercado de invierno poner a Casemiro. Bueno, el Madrid ya podría fichar por la lesión de Sammy Quedira, puede adelantar el fichaje porque al tener esa baja federativa sí que puede realizar un fichaje y va a recibir, como es lógico, por los seguros de la FIFA, entre 2 y 3 millones de euros. Pero con 2 millones no fichamos ni a Tello. Bueno, podríamos fichar a Valdano y a Zulio Mareta. Claro, eso es verdad. No había caído. Claro, claro, claro. Eso nomás. Las opciones pasan efectivamente, como tú dices, por Casemiro, que iba a disputar minutos en diciembre o enero, como ya te decía el otro día, pero ahora evidentemente por necesidad, o por Isco o incluso el experimento Di María en el medio del campo. Bueno, el experimento lo vimos, lo hemos visto partido y medio y no funciona ni para atrás. Aparte que ahora que había equilibrio con Xavi, pues tienes que apuntalar esa parte. El Madrid trata de cerrar como sea la renovación. Yo confío en Casemiro, pero no sé por qué Barrunto, que puede acabar Gundogan comiéndose el turrón en el Bernabéu. No podría jugar Champions. Ni falta que hace. O sea, aquí el problema es conseguirle ganar la Liga a Tello. Bueno, muchas gracias, Vicente. Nos vamos a las noticias de cercanía y a las 8 de nuevo estamos con ustedes aquí en la mañana. Es radio.